esta noche oklahoma city está visitando a los ángeles lakers oklahoma city es el mejor equipo de la división noroeste y el tercer mejor en la conferencia oeste cuando jugaron aquí el 23 de diciembre ok si ganó por 35 puntos kobe bryant jordan clarsson y larry nance jr han estado jugando muy bien últimamente anoche kobe bryant hizo un nuevo récord de 33 mil puntos en su carrera profesional pero aún no sabemos si jugará esta noche vamos a ver qué es lo que dice baron scott acerca de eso y cómo se van a enfrentar contra oklahoma city lo que hizo es que había pasado lo que hicieron la segunda mitad básicamente yo me voy a la playa como estamos en 20 yo ni lo que estáis como estamos desesperados y jugando y jugando a lo mejor traficamente la gente se fue más agresiva y más físico y tenemos que empezar a la gente así que lo que es el ruso es un He's a predator, he comes after you, and he does it for, if he plays 35, he's going to go after you for 35, if he plays 40, he's going to go after you for 40, there's no let up when you play against him. Last night he was great, he was fantastic, but we've been saying this for about a month, the kid is getting better and better, he's starting to be in the right places on the defensive end as well as the offensive end, so his growth has been great this last month or so, so we want that to continue. Kobe's good to go, D'Angelo, we're hopeful, we still have to get him a little bit more time of treatment than get him on the court and see how he feels. I get the vibe that he wants to show his appreciations around the league to certain arenas that he's going to play in for the last time, so Kobe's one of those guys that is very methodical, he looks at the schedule, he gets himself ready for those situations, so, you know, like I said, it didn't surprise me at all that he was going to play in Sacramento, being there, it was going to be our last time there. Desde Staples Center en Los Ángeles, California, yo soy Claudia Hestro, regresemos a los estudios del Basket Report.